hey amigos de youtube hoy les diré cómo instalar películas online gratis comencemos con el vídeo ok amigos se va a dejar el link debajo del vídeo simplemente tienen que ir al link y donde dicen para verlo en modo de teléfono le van a dar a movi en la parte de arriba en la esquina mano derecha le va a salir mucho anuncio tienen que tener cuidado le dan para abajo vamos a suponer miren todos los tipos de películas que tenemos vamos a poner vamos a ver the big city the big city the big city la visita es una movie muy reciente que salió una de ellas se las recomiendo es bien es bien buena como pueden ver ven de qué se trata le damos a ver les voy a enseñar un poquito le va a salir otro anuncio tienen a la rechazar le damos play en el vídeo a la movie se ve en alta calidad sin problema de que pueda que la aplicación no cierre esta aplicación esto viene siendo en línea sólo tienen que preocuparse lo siguiente que vamos a hacer les voy a enseñar las series las series que hay en netflix aquí son gratis como the walking dead miren todas las series que tenemos disponible para todos los gustos vamos a darle a walking dead the walking dead ahí creo que se tiene que actualizar porque tengo the walking dead los episodios que están aquí son medios viejos pero no son tan viejos viejos pero son no las no la han actualizado lo que hacemos le damos para abajo le damos click click a la película la cosa y no les sale traten y salgan de la aplicación del en refresh y traten otra vez porque a veces le va a suceder eso ok le damos un anuncio le damos a like y le damos a la primera opción le damos a play le damos a play ok miren como pueden ver una pequeña introducción de lo que sucederá le damos down vamos a salir a la área le voy a enseñar como pueden ver también los simpson los muñequitos los simpson salimos de la serie de walking dead le damos a simpson como pueden ver en la columna arriba los últimos episodios le damos para abajo como pueden ver a su gusto es una website bien buena se las recomiendo denle like al video manita arriba a compartir hasta la próxima amigos nos vemos